Me llamo Rita Orlando, soy la coordinadora de este proyecto y es un proyecto de la Escuela para el Desarrollo Sostenible y es uno de los proyectos que estamos desarrollando. Por supuesto se trata de un proyecto de formación profesional que se centra en el sector cultural y creativo y une a 10 partners de 9 países europeos incluyendo 4 capitales de la cultura europeas que son contribuidores muy importantes porque traen a mucha gente creativa consigo y juntos intentamos crear una forma de trabajar con el pensamiento crítico. En respuesta a los retos del futuro estamos en el Open Design School que es el proyecto principal y de alguna forma estamos empezando a testar parte de la metodología que queremos continuar analizando y desarrollando a lo largo de este proyecto. Así que por qué esta escuela de diseño abierta es fundamental para su implementación que sea abierta porque deja espacio para cualquier tipo de experimentación. Esto significa que tendremos el objetivo de establecer unos principios básicos pero no poniendo normas. El diseño como herramienta y proceso para la resolución de problemas y para proporcionar distintas soluciones. Y luego la escuela que es crucial para una institución de formación profesional como un espacio para el intercambio de conocimiento basado en la experiencia, sobre todo basado en el enfoque peer to peer de igual a igual y rompiendo con las barreras entre las distintas disciplinas. Ya que ya hemos experimentado en el Open Design School y vemos que conjuntamente podemos con distintos profesionales de distintos orígenes llegar a soluciones inesperadas. Y además vemos cuáles son las competencias que tienen estas personas. Aquí vemos un mapa que destaca quiénes son los socios que forman parte del consuelo. Tenemos, como decía, también tres universidades a mes de las capitales culturales europeas y otros muchos representantes del sector de la cultura y la creatividad que quieren poner en marcha. Este sector es un sector importante y estratégico para el sistema económico de la Unión Europea. Tiene un alto potencial en innovación y crecimiento y puede crear muchos desarrollos y proporcionar valor añadido a otros sectores económicos. Algo que no siempre se reconoce, pero la creatividad puede contribuir mucho al desarrollo de otros sectores. Además, se trata de un sector heterogéneo y fragmentado y esto es uno de los mayores retos al que nos tenemos que enfrentar en este proyecto, porque a veces resulta difícil identificar cuáles son todas las sectores creativos involucrados en este sector, ya que es muy variado. Pasamos de lo tanto, pasamos de la arquitectura al diseño y el diseño en sí mismo es un campo inmenso del diseño de juegos al diseño gráfico, al diseño de interfaces y demás. Y también incluye libros, medios de comunicación, publicidad, cine, etcétera. Así que cuáles son los principales retos a los que nos queremos enfrentar y que empezamos a enfrentar desde enero cuando se lanzó el proyecto. Queremos fomentar la actitud emprendedora de este sector. Queremos proporcionar mayor acceso a financiación. Queremos que se entienda cómo proporcionar espacios e infraestructuras a nivel físico, pero también virtual a través de plataformas. Queremos fomentar la internacionalización de los sistemas y también promover la cooperación transsectorial. Así que cómo queremos hacerlo a través del enfoque del diseño abierto. Esta es una frase de John Cage que dijo estamos rompiendo todas las normas, incluso las nuestras propias. Así dejamos mucho espacio para calidad y cualidades. Así que como he dicho desde el principio, queremos tener no tanto normas, sino principios que sean flexibles y se puedan adaptar. Porque el sector necesita muchísima flexibilidad porque está ligado con la creatividad en sí misma. Así que cuáles son los principales objetivos del proyecto DEUS. El tener un enfoque participativo e identificar los retos locales y también los retos a nivel europeo y generar soluciones para los profesionales de la cultura y la creatividad. Facilitar el desarrollo de competencias profesionales para creatividad y cultura. Hablar del potencial como primera opción para formar y ayudar a lo largo de su carrera profesional y así como promover el desarrollo y la estabilidad económica de las distintas soluciones que identifiquemos en el proyecto. Para hacerlo, queremos, por supuesto, identificar este enfoque de aprendizaje y además crear o co-crear o desarrollar un proceso de co-creación en el que el sector puede trabajar conjuntamente con las comunidades locales y con los desarrolladores de políticas. Para identificar los retos locales y proporcionar soluciones. También queremos crear este laboratorio vivo, esos hubs para unir a las personas. Porque uno de los retos principales del sector, algo que ya hemos tenido la oportunidad de comentar en distintos grupos focales que se han desarrollado para la puesta en Marta del proyecto, es el hecho de que la cultura y la creatividad no tienen esos lugares donde reunirse, trabajar juntos y colaborar y crear nuevas oportunidades para ellos y para otros. Por supuesto, diseñar una plataforma de conocimiento que queremos que sea abierta para que se pueda acceder desde Europa y desde el resto del mundo para seguir en contacto unos con otros, pero también una plataforma creativos, pero también una plataforma creativa donde los profesionales pueden encontrar información, nuevas oportunidades, pero también herramientas de formación disponibles para todos de forma gratuita. Pero también queremos desarrollar un modelo económico, un sistema que pueda ser autosostenible o suficiente utilizando financiación mixta, financiación del sector público, pero también del privado. Así que, ¿cuál es el proceso? El primer paso, por supuesto, es el análisis y el mapeo de las partes interesadas, de los agentes. Hemos identificado algunas categorías principales entre educadores, pero también entre freelancers o autónomos que son más difíciles de encontrar y definir, así como organismos y, por supuesto, políticas. Luego hemos diseñado esta caja de herramientas con una metodología y luego trabajamos en la creación con los agentes involucrados y luego pasamos al piloto y luego tenemos una fase para el futuro con estos laboratorios vivos que queremos crear. ¿Cuáles son los resultados que esperamos obtener? Por supuesto, una metodología de formación exitosa, incluyendo el desarrollo de una herramienta de autoevaluación para el sector de la creatividad, para poder identificar cuáles son las competencias de cada una de las personas y cuáles son las que han desarrollado a lo largo de toda su carrera. También esta plataforma de conocimiento creativo, incluyendo no únicamente a los representantes del sector, sino también políticos y otros con los que tienen que trabajar conjuntamente para identificar los principales retos y las mejores soluciones a nivel regional y local. Además, también esta plataforma de conocimiento y una visión mejor de la formación profesional para el sector de la creatividad. Queremos reforzar una red de cooperación a largo plazo con las capitales de cultura europeas, porque ellos reúnen a personas creativas de los distintos sectores dentro de este sector. Y además queremos una alianza transnacional con una dimensión regional muy sólida y fuerte. Y nuestro lema es Aprende, Diseña y Crea. Y muchísimas gracias por la atención. Estos son el nombre y la página web del proyecto, si quieren tener más información. Gracias, señor. Te voy a plantear dos preguntas. La primera tiene que ver con las necesidades de la educación especial y si Deus tiene en cuenta esta educación especial. Bueno, estamos intentando establecer cuáles son las necesidades específicas para el sector con distintos representantes del sector. Queremos trabajar conjuntamente para saber cuáles son estas necesidades especiales. Así que, más allá del servicio en general, estamos organizando grupos de trabajo con distintos representantes, educadores, freelancers, políticos, porque ellos nos van a aportar distintas visiones y perspectivas, pero estamos intentando unirlo. Pero queremos ver si podemos crear un sistema para facilitar esta cooperación. Pero sí, estamos mapeando las necesidades con ellos. Gracias, Rita. Y tengo una pregunta más. Hablaba sobre el enfoque de diseño abierto. ¿Podrías hablar un poco más al respecto? Este enfoque de diseño abierto, tal y como he explicado, es un enfoque que da mucho espacio a la experimentación. Se trata de una metodología basada en el ensayo y error. Intenta desarrollar soluciones con ambición. No siempre con la idea de que se va a encontrar una única solución final, porque muchas veces hay muchas soluciones para un reto y se da espacio a todas estas distintas soluciones y se llega a lo mejor probándolo. Así que es un proceso que tiene que ver con el aprendizaje trabajando, que está muy relacionado con nuestro sistema y tiene que ver con un enfoque peer-to-peer. Esto es algo que ya hemos experimentado en materia. Hemos unido a distintos profesionales de distintas disciplinas y créanme, desde escenógrafos a ingenieros y muchas veces es muy difícil reunirlos y que trabajen junto, pero funciona, porque cuando les das espacio para expresarles y para utilizar todas las competencias con las que cuentan sin ponerles normas rígidas, ni decir, él es ingeniero y solo actúa como ingeniero. Si ese ingeniero tiene la libertad de utilizar todos los recursos y todo lo que ha aprendido a lo largo de su carrera y si dejas a las personas y les das la posibilidad de compartir sus experiencias y sentirse como profesores, entonces pueden desarrollar una actividad más amplia. Muchísimas gracias Rita por la presentación y por las respuestas a tus preguntas.